Bienvenidos a nuestra segunda cápsula del curso de ballet dirigido a adolescentes entre 13 y 18 años de nivel principiante a intermedio en esta oportunidad te mostraré algunos ejercicios básicos de centro que forman parte de nuestras clases de ballet nuestro primer ejercicio al centro será el pie en todas las posiciones comenzamos en primera posición, brazos en preparatoria preparación y gran pie relevé relevé cuarto relevé relevé quinta relevé relevé y vuelve a primera para hacer el lado izquierdo leo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Izquierda 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 ¡Excelente! Bien Ahora nos colocamos en posición quinta croissé, con pierna derecha adelante, vamos a trabajar el tamblíe. Cuando ya domines el ejercicio, lo puedes hacer más rápido. Haremos ahora tamblíe atrás. Preparación. Al igual que el anterior, cuando ya lo tengas aprendido, lo puedes hacer a un ritmo más rápido. Muy bien, y como último ejercicio, vamos a trabajar los cordebras en distintas posiciones. Preparación primera. Segunda. Cuarta. Cuarta. Y lo puedes realizar todo al lado izquierdo. Volvemos a empezar desde primera. Música Música Excelente. Si has llegado hasta aquí es porque lo has hecho muy bien. Muchas gracias por participar de la clase y nos vemos en una próxima oportunidad. Música Música